¿Qué pasa con los conductores de tránsito? El taxi viene en una velocidad moderada pero se observa una huella de frenado de una camioneta blanca, el cual impacta con él y ambos sufren volcamiento. Es el caso de este aparente conductor que después de haber dado tres vueltas campanas en esta camioneta blanca declarada en pérdida total y volcarse por completo, según algunos testigos llega 10 minutos después a la escena del accidente, con sus vestidos completamente planchados, sin ni un solo rasguño en su integridad física, asegurando ser el conductor de este vehículo. Las cinco víctimas que deja este brutal choque son trasladadas a la clínica Colombia con contusiones múltiples en donde se recuperan, mientras el aparente conductor del vehículo se presenta ante las autoridades. Para esclarecer este caso, será necesario llevar el vehículo a la sección de automotores de la Sijín, en donde a través de un cotejo de huellas dactilares se logrará establecer realmente quién era el conductor del vehículo siniestrado. ¡Gracias!